Bueno, pues tenemos muchas ganas de darle vuelta un poquito a la situación, está la mala dinámica que tenemos y nada, con muchas ganas de que empiece el partido para intentar sumar ya los tres puntos. Sí, eso es, viene con bastante necesidad, yo creo que se encuentra en una situación que no se esperaban y bueno, pues nosotros tenemos que hacer nuestro partido e intentar hacer las cosas bien como sabemos y ya por los tres puntos. Sí, es un buen equipo con muy buenos jugadores y lo que comentas, bastante peligroso y pues lo que te comento yo, que tenemos que hacer nuestro partido y empezar a sumar ya de tres en tres y más en casa. Sí, bueno, estamos ahora en una dinámica un poco negativa, cortar esa mala dinámica y empezar a ganar ya. Sí, pero bueno, el vestuario está convencido de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos creando muchísimas ocasiones, estamos creando, bueno, yo creo que compitiendo muy bien pero bueno, queremos ya darle vuelta a la situación esta, a la dinámica esta. Yo veo al vestuario muy bien, yo creo que los nuevos ya están en la dinámica de todo el grupo y pues bueno, que intenten sumar y a intentar conseguir el objetivo ya. Bien, bien, yo me encuentro bien y bueno, pues con ganas ya de que el equipo vuelva a la dinámica positiva y a ganar. Con mucha ilusión porque después de dos derrotas, la verdad que el equipo pues tiene esas ganas de volver otra vez a la seta de triunfo. Bueno, yo creo que los resultados no se ajustan mucho al juego que hemos desarrollado, yo creo que los errores nos han penalizado demasiado y sobre todo porque hemos sido capaces de conseguir hacer muchas ocasiones y bueno, pues un poco el pero de no poder materializarlas y de sacar más rendimiento a esas acciones. Pero bueno, el equipo yo creo que esa línea de trabajo está con ilusión de que cree que va a poder conseguir la victoria mañana en base a todo lo que hemos podido demostrar este tiempo y convencidos de que aquí en casa pues tenemos que seguir siendo fuertes y un poco volver a la senda de la victoria. Sí, yo creo que al final de aquí en adelante todos tenemos nuestras obligaciones, todos tenemos nuestras, entre comillas, cosas que hacer para seguir estando donde estamos. Ellos tienen que salir de una zona complicada y esas obligaciones al final te pueden generar ansias, te pueden generar otras situaciones, pero también van a venir con esa intensidad de realmente se están jugando mucho y bueno, vamos a ver un tulano rabioso con ganas de cambiar dinámicas y está claro que el partido va a ser disputado en un campo en el que a nosotros no nos gusta pues bueno, darle intensidad al partido y ver hasta donde llegamos. Bueno, yo creo que al final todos son matices, yo creo que los jugadores saben que esta situación es complicada y yo creo que lo que más hacen es sobre todo estar unidos, estar juntos, hacer un equipo, un bloque y son jugadores contrastados de la categoría, gente veterana, gente que sabe a qué se juega en estas situaciones y está claro que como le permitamos que se sientan cómodos, pues son jugadores con calidad que tienen muy bien estructurado su idea de juego y bueno, pues que son peligrosos, ¿no? O sea, no vamos a negar de que los jugadores que tienen el tulano son de entidad, pero bueno, ahora mismo las circunstancias dicen que esta es una situación difícil y que bueno, vamos a aprovechar un poco todas estas circunstancias para nosotros mañana pues ser protagonistas e intentar pues bueno, dar ese paso al frente que necesitamos un poco por estas derrotas, ¿no? Bueno, pues lo primero es agradecer a todos los que han estado con nosotros hasta enero porque parte de todo este trayecto, todo el mérito que se ha conseguido en este tramo yo creo que es parte de ellos, ¿no? Sobre todo agradecer a toda la gente que ha participado y sobre todo también, pues bueno, pues a la gente que viene con la ilusión de intentar aportar, de dar ese granito de arena que todos necesitamos para seguir funcionando, pues bueno, vemos que son jugadores que se han integrado muy bien, que bueno, pues que a nivel de vestuario creo que ha sido relativamente sencillo el que entrasen porque bueno, el grupo la verdad que es bastante bueno y lógicamente a nivel deportivo vamos a ir midiendo poco a poco cuando tienen que seguir aportando porque bueno, al final el bloque es bastante consistente, creo que ha dado muestras de mucha solidez y ahora lo importante es que todos pensemos en el grupo y trabajemos para ello. Bueno, bien, n'incustéodos mi arco partidua gure el buro ahí de abastea de la partidua. Baila, con tal auspiladur dugu, etxean apintadurusen basquen partidos, ¿ves? Coasta hoy en la Kulakor Txugatina abastea partidulis ahorra ataratzea y A luchar por que no se me ha faltado con la Kulakor Txugatina abastea, ¿no? Así se conforme el día de la ходión a la toda la me pastilla hisposa en el re Mitch meal. Aco es ver, soy un creative a la matriz en la Kulakor, el thesis de Faj y eso fue un pelban tri�adük Josh y lo que hicimos en el посordón a la continuación harla arkadaşlar a partir de de Aguadres. A la mismo société, yo el día ajar la cual estuvimos con el saludo compartidos también Con diniven bombombparkados Yo en el año que seobil hisposa, tal como ni un tanto que hicimos midiendo las personas Y, la misma manera, que nos encontramos con unos de los primeros pasos que se nos acompañan. Y, nosotros, nos encontramos que nos ayudan con un buen equipo. Mejorizamos que son pasos que nos ayudan con su lento de las estrellas durante el partido. Lo que nos ayudamos, tenemos que ganar 48 segundos. Pero nos ayudamos a dinamarka por el gol. y que tengoknow, son una relación muy a la admitida que hay pacto de él, se pareció en el juego y deal con el frío no esta por ahí. En ese momento, eso ha quedado bien a la atlantiación y no se ap alltidó en el partido. Es, lo mismo es que la parte de la competencia se supone que el partido de la competencia, y luego el partido de la competencia, también el partido son los partidos. En cuanto a la competencia, el partido se basa en contra, cuando se basa en contra, las partes se exige. Pero cuando se desvanece, porque el partido de la competencia del partido, los que se suman, los partidos de la competencia. A ver, contornartu behar da, bueno, gu leioak, guin toko guinmercatua, jokalerik esinatzekoa, bueno, guttua limitatua dala, es? Guk esin dugu finema esinatu, bueno, en Rallo Noroñez, Racing, Mirantes, eik esinatua dozen jokalaria. Azkenean guk eskenean duguna da, deportivoki horbeian gaudela, playoffaren hondoan gaudela, eta hortika horreira, etorri girean jokalaria, guaseagas torri gira, es? Nik uste dote Ibrahima, adibidez, torri dala, bueno, vitoriatik, Zabuela jokatzen, eta minutu enbile torri da gona, eta lehenko gurean mozulia besaman partiko zoan egine ben, Diego Manzano eta Juan Mera torri gira bai, ba, nik uste dote apurtsua, aparte dira, es? Juan Mera eroel eginegonda, jokatu barik, eta, bueno, ba, koze horrikin entorri da, es? Eta gukori bilatzen dugu balai batean. Diego Manzano, talde barik egonda, eta, bueno, kostau dintiak apurtsua bat ritmo hartzea, eta, bueno, ba da bilak purka purka hartzen. Ez correctly zat matz Jok y luego a ver a una cartzeko, esa era el torri, y bueno, a ver, poca poca asteundan colazte, y bueno, minuto asteundan.